¡Hola peladitos! Bienvenidos hoy un día más a mi canal. Antes de nada, antes de empezar con este vídeo, como habéis comprobado, no he subido vídeos durante un mes y es porque me he tomado unas buenas vacaciones, tenía mucho trabajo, así que necesitaba un tiempo de descanso para pensar un poco y para volver con fuerzas a daros mucho contenido en este canal. Os voy a traer una base de carga que la han llamado AirPower, no es el oficial de Apple, pero tiene mucha similitud al que tiene oficialmente Apple. Como podéis saber, Apple aún no ha sacado la base de carga en el cual podremos cargar tanto el iPhone como los AirPods como nuestro Apple Watch. Por eso, esta base de carga nos va a venir muy bien para la gente que no podemos aguantar más y queremos probarlo. Así que chicos, después de la intro, ¡comenzamos! Antes de nada, deciros que la calidad de este producto es bastante buena, me sorprendió bastante, de tal forma que la diferencia entre el original y este yo creo que es bastante imperceptible. La única diferencia que vamos a ver en cuanto a aspecto es que la parte donde va a ir nuestro Apple Watch va a tener una pequeña deformación para que quede perfectamente anclado nuestro Apple Watch y tendremos dos zonas de carga para nuestro iPhone o nuestro iPod, uno a la izquierda que recomiendo poner ahí el iPhone y otro a la derecha para nuestros iPod. También he de decir, nuestro Apple Watch solamente cargará desde el Apple Watch segunda generación hasta la tercera generación. La parte mala que os tengo que dar para esta base de carga es que, como habéis podido ver en el vídeo, no sé por qué la parte donde coloco normalmente mi iPhone se ha ido el color. No sé si fue por la temperatura, si fue por el uso del ponerlo y quitarlo, no sé muy bien por qué. A mí la verdad es que tampoco me preocupa mucho, pero quiero que lo sepáis. También deciros que si queréis usar este producto tendréis que utilizar un transformador de carga rápida, ya que al ser un producto en el cual vamos a cargar varios dispositivos, vamos a necesitar un transformador que necesite bastante potencia. Más que decir, la base de carga viene con una toma de USB, así que es bastante fácil de usar, ya que cualquier transformador tendrá conexión USB. En mi opinión, me ha gustado bastante, lo he estado usando durante un mes, no me ha dado ningún fallo, sí que es verdad que al principio con el tema de que perdiese el color me asustó un poco y pensé que era de mala calidad y que se iba a joder en poco, pero a partir de ahí ya no ha vuelto a pasar nada más. Así que, menos por esta cosa, lo recomiendo 100%. El coste que tuve por este producto fue de unos 20€ aproximadamente en Aliexpress y sigo diciendo, lo recomiendo mucho, espero que lo probéis y que os guste, porque a mí me ha encantado. Así que chicos, esto es todo por este vídeo, espero que os haya gustado y ya sabéis, si queréis ver más vídeos de este tipo, dadle a la campanilla, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!